Quiero agradecerles la presencia, agradecerles la presencia a Mónica López, que está aquí con nosotros. He venido a Mar del Plata a hablar con las compañeras de Mar del Plata. Quiero agradecerles la presencia a María del Carmen, a María Elena Mármoli, que está también aquí con nosotros. Y sobre todo a Silvia, que ha estado desde muy recientemente trabajando, porque estoy un poco empezando a analizar un sector que todos sabemos es un sector complicado, pero que es un sector vital en la vida, en la sociedad argentina, en la familia y también en el Estado. No voy a entenderles, queremos escuchar a Mónica, queremos escuchar a Silvia, queremos escuchar a ustedes. Entonces, muchas gracias, bienvenidas, espero que de aquí en más esto que empieza, siga funcionando, que se empiece a organizar distintos barrios, crezcan, se transformen cada día más en mujeres activas de Mar del Plata. Gracias. Gracias compañera. Nuevamente reitero y agradezco la presencia, le doy la bienvenida a todos ustedes. Y veo compañeras de larga lucha. Nosotros hemos recorrido un largo camino de insatisfacciones, de una lucha ardua. Pero hoy, en este primer encuentro en Mar del Plata, elevamos nuestra voz para decir basta, basta de tanta inseguridad que tenemos en esta ciudad. Yo creo que veo también gente a los ancianos que diariamente, por mi profesión, veo cómo llegan en el hospital golpeados, lastimados. Nuestros hijos, no perdamos nuestros sueños. Nuestros hijos, recuerdan, salían a curar en la vereda. Nunca más, no tenemos hijos nunca más. Es terrible lo que está pasando en esta ciudad. No nos acallemos, levantemos nuestras voces, por nuestros hijos, por nuestras familias. Porque necesitamos y venecemos un país mejor. Recuerden, estamos en septiembre. El 27 de septiembre de 1947, una mujer, Evita, Evita hizo que por primera vez la mujer, recuerde, recuerde, ¿sí? Porque en el 2010, Evita hizo que la mujer participara activamente. No bajemos los brazos, luchemos, compañera. Hoy seremos una, seremos diez. Defendamos nuestro hogar, defendamos nuestros hijos, defendemos y vamos a seguir adelante. Gracias, compañera. Te dejo con la compañera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar acá esta tarde con ustedes. Y como recién le decía Mónica, nosotros estamos trabajando muchísimo junto al diputado nacional, Francisco de Narváez, Mónica López, es nuestra diputada presidenta del bloque Unión Serente y Blanco en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y para mí es un orgullo acompañarla en ese bloque. Mucho es lo que estamos trabajando. Y también estamos recorriendo, encontrándonos en distintos distritos con las personas. Y queremos escuchar también de ustedes las opiniones, lo que puedan acercarnos. Entonces, tengan la certeza que el trabajo nuestro es de todos los días. Estamos acompañando en un proceso que es muy importante este año y el año que viene especialmente. Vamos a tener que tomar decisiones importantísimas en el distrito, en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, porque ustedes saben que tenemos que votar por diputados nacionales. Entonces, en función de esto, este recorrido que estamos haciendo y queremos escucharlo. Y que también escuchen que el tema de la mujer para nosotros es importantísimo. Representarlas es importante y en función de eso, tenemos una serie de proyectos que hemos llevado a cabo y algunos, gracias a Dios, se han convertido en ley. Entonces, un gusto nuevamente estar con ustedes y acá, en la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, amigas, compañeras. Lo mismo es cortito ahora. Yo la verdad que, como decía María Elena y como decía Silvia y como decía Claudia, nosotros las queremos escuchar a ustedes, porque que vendamos nosotros a monologar no sirve. No me llevo nada de ustedes, me quiero llevar su corazón, me quiero llevar su calidez y me quiero llevar su enseñanza, que acá seguramente debe haber mucha. Pero también les voy a contar una cosa, quien me acompaña, que es la diputada María Elena Torres. Si yo soy la presidenta del bloque, María Elena es la vicepresidenta de un bloque de seis. Somos dos mujeres y cuatro varones, entre los dos, conduzimos una banda, una banda de varones. Así que se aguantan los varones, no es medro de nadie, se aguantan la conducción de dos mujeres que creo que hasta es histórico que estemos juntos con los varones y las mujeres haciendo la política en la provincia de Buenos Aires. La verdad que queremos, las cuatro compañeras que estamos acá, ella las conoce más, sabe más de sus inquietudes, pero nosotros queremos escucharlas a ustedes. Muchas gracias. Les da la disposición del micrófono. La compañera que quiere hablar pide la palabra, le damos el micrófono, nos dice nombre, apellido, barrio o alguna profesión, algún hobby o qué tarea social realiza.